La tecnología como un medio para lograr el fin de formar al ser humano es el espíritu que hoy vive la institución educativa Escuela Normal Superior de Santa Rosa de Osos declarada Colegio Digital. Tener esta posibilidad de que ellos puedan acceder a las mediaciones tecnológicas para que la calidad de la educación sea mucho mejor y para que en primer lugar la persona esté al centro y se tenga una herramienta actualizada y estemos contextualizados pues hace que la labor de la formación de los maestros tenga validez y actualidad en el momento. Esto es la posibilidad de la manera de la religión que se produce la mejora constante de la calidad de la educación en su municipio. Para que la educación esté entre los principales objetivos esté en el orden de prioridades de todos los ciudadanos colombianos. Como este colegio se puede decir sobre el título de colegios digitales completando la meta de tener 209 instituciones educativas de ese tipo en el departamento. Solo he hecho dar un clic y conectarse a internet, entrar a plataformas educativas donde ahí está el contenido. Si no entendí la clase la repito porque está en video. Puedo hacer ejercicios interactivos y puedo prender el computador a cualquier hora del día. El director recordó que un colegio digital no solo es el que tiene la infraestructura sino el que está comprometido con la educación usando las tecnologías de la información. La liberación ha sido aplicada a los primeros 200 colegios en el que otro. La liberación ha sido aplicada a los primeros 200 colegios en el que otro.